Hola mis amigos, hola mis amigos, voy a mostrarles en este vídeo mi forma predilecta de sostener agarrar sable bayonetas para obtener ventaja con sus empuñaduras metálicas. En este vídeo como apreciarán ambas bayonetas poseen empuñaduras de bronce muy similares con serinado para un adecuado agarre. Sin embargo, cuando realizamos la esgrima con sable bayonetas nuestras manos no se sienten cómodas con sus empuñaduras debido a que son totalmente metálicas. Permítanme que les sugiera una manera que será de utilidad. La manera tradicional de agarrar sable bayonetas nos enseña que dedo meñique y dedo anular afirman firmemente la empuñadura. El dedo medio ajusta firmemente también pero conscientemente de una manera más suave. Y los dedos índice y pulgar realizan un pequeño ajuste permitiéndonos que podamos articularlos cuando realizamos el esgrima. Y ahora voy a mostrarles mi técnica. Y ahora voy a mostrarles mi técnica. Debemos introducir el dedo índice dentro del gavilán obteniendo de esta manera más superficie y longitud en la empuñadura permitiéndonos que podamos obtener un adecuado agarre. Y por último les mostraré la técnica en plena prueba. Y por último les mostraré la técnica en plena prueba. Despacio, slow. Despacio, slow. Despacio, fast. Despacio, fast. Despacio, fast. Despacio, fast. Despacio, tender, despacio. Espero que este vídeo les sea de utilidad. Espero que este video sea útil para ustedes. Muchas gracias y nos veremos pronto. Muchas gracias y nos vemos pronto.